¿Cuándo está como macadre? Yo creo que esto hizo el careco y los vatos que nos corretearon cuando pusimos el pack en la zona de fútbol es lo más cagazón que vi. Ahora celebramos He-Man. ¿Anda un fire aquel vato, no? ¡Vamos! 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 No trae abuelo, por eso no pude vivir en el carro, wey. Choqué con las pinches sillas de esas de jardín, mamo. No las derribó, wey. Las de adamantium, pues no, no. Son las buenas, wey. No seas mamo, wey. Son de verga, wey. O sea, dije, me las voy a llevar por aquí, pa. Me agarró un simbuelo, wey. ¿Bodoca pescarse la espina o va a ser tu sano? Bodoca está bien, wey. Está mal. Ciego. Ah, miren. Que no lo ha perdido. ¿Dónde es? Bodoca. Ah. No, ciego. Casi no sabemos el mapa, wey, pues hicimos leña ahorita, wey. Sí me gusta porque sí puedes huir, wey. Está más o menos pelado un huir, wey. A la verga, ¿quién me anda dando ahí? ¿Viste yo? Bichis. El control está, está jodido mi control, wey, ya, wey. Tierra. Se mueve todo, wey. Estorado hasta el lobby, wey. Setenta y siete. Te van a caer más raza, wey. Oye, bichis, ¿a qué hora te fuiste el sábado, wey? Eh... Si tú estás ahí, tú, wey, o... Ah, no, no estaba allá, wey. Yo me fui, wey, me fui a las cuatro, ma. en cuatro pasadas. Después de haber establecido el BSM, ya me fui. ¿Cuál fue el BSM? El Boxing Mamá. Ya se me ha olvidado la verga. Fue el sábado como el sábado. Y esto es brutal. Olos pelejanes estos, wey. Oye, wey, ¿no te dijo nada de la luna vida, wey? No. Finchigritonería que tenemos la sala, mamá, en la sala, a la verga. Me levanté con los morales, wey. Sí, wey. Tiene un pirata, pinche gritos acá, wey. No, espérate, espérate, no, wey, es que tú no entiendes. No, déjame hablar, a la vez. A la vez, a la vez. No, espérate, déjame hablar, a la vez. Mano, espérate, que hable este vato, pues. Qué maldito, wey. Puras pendejadas, estamos alegando, ustedes en Botana, wey. A la madre, wey. No, no resolvimos ningún problema, wey. Es el bicho de Raúl acá. No, no, neta, que le trae la bomba, wey. Está alegando, wey. Por eso, pues, por eso, pues, por eso. El que estaba más serio es el Raúl, wey. No, no, el Raúl es el pelón, pues, Simón. Ah, Simón, Simón. Y el Germán es el que está bien serio, wey. El Germán no está agotado, wey. El Germán no está agotado, wey. Pero igual, es que siempre se levanta así, pues. O sea, como se va de aquí la casa, que hace el cambio de turno, pues. O sea, se espera, campistea, se abre un rato, wey. Y luego ya se va a su casa, cuando hay el cambio de turno, lo chotas, pues. Pero el gato se levantó, hay un curón. No, pues, de verdad que vio que estaba hecho un pedazo el Raúl, así. Sí. Que estaba ligando a la vida. Sí, wey. No tenía un curón, wey. Oye, no lo sabes usted de Botana, wey. Porque estaba enseguida el Raúl, wey. Casi estaba dormido, cabrón. Sí, sí. Estaba dormido. Y de repente se metió a la plática, cabrón. Sí, sí. Estaba en Botana, wey. Ahí en verga, porque se despertó y llegó donde estaba. Y tenía todo el contexto, pues. Tenía todo el contexto, sí, mon. Como los ruquitos acá, cuando están con la tele prendida acá, wey. Que llegas y le cambias. No, lo estaba viendo, así era el vato. Deja la noticia, wey. Deja el caposo a los dos, quiero verlo. Oh, sí, wey. Pinche y crudón al otro día, wey. Estoy bien culero. Ah, voy a empezar con 70. Sí, mon. Ahí está. Ahí está. No, no sabía nada, wey. En el minuto y ferecilla. De Botzi. No. Oh, wey. Estaba en el trabajo de Uxoleña, wey. No, no, no. Chambiaste el otro día, mamón. No, mames. Sí, wey. Llegué. Y otra vez, wey. Vi que eran las 4 y media de la mañana. Entro a las 7 y dije, voy a desayunar. Y me hice un huevo a la verga. Un café y fuga pa'l jale, wey. Le dije al careco. Oye, qué raro que el pinche también no sea reportado, wey. Estar hechos pedacitos y la verga de... Ustedes, los que no estaban ahí, wey. No, wey. No, no, no. Me refiero al otro día, wey. Por eso, wey. Yo estaba chingando desde las 10 de la mañana, wey. Nadie hablaba en el grupo, wey. Ah, no. Pero jugando, wey. Porque nos conectamos a jugar. No estamos hablando porque estábamos jugando, wey. Con raza. En la noche, wey. Ah, el domingo en la noche. Sí, sí, es cierto, wey. Yo estaba muerto, wey. El domingo hace cuanta llegué, wey. Y eran las... 6 de la tarde, wey. No, llegué como a las 4 a la casa, wey. Comí. Y como a las 5 y media prendí la compu. Y prendí el Xbox, wey. Y dije, ahí te van a jalar estos vatos, wey. Y... Puse una película, wey. Así nomás. Dijen lo que... A ver si estos wey se meten. Y dije, ah, luego era en la tele. Y me recargué en la cama, claro, wey. A la verga, wey. No me desperté hasta el otro día a las 5 de la mañana, wey. Me quedé muerto de cabo. No, yo tenía que ir a jugar, wey. Y un camarada pasó por mí a las 7 y media. Guau, a la verga, wey. Qué tonda, a la verga. Ya me desperté a las 8 y media y lo vi acá. Tenía como 3 llamadas perdidas de él y la vez. Abro, no me despertaste, si no se me pego. Jajajaja. Ah, wey. La gente ya me boté acá, wey. Me da cuenta que no existió esa parte de mi vida, wey. Qué bueno. ¿Y Chigel? ¿Por qué ya no asististe a los eventos? No he ido, fíjate. ¡Oh, sí! ¡Órale! ¿Tienes toda la...? ¡Oh, Simón, güey! ¿No les parece eso? ¡Curioso! ¡Ah, pues no he ido! ¡No lo encuentro de una manera evasiva, amigo! ¡Así que...! ¡Viene raza, viene raza! ¡Tiene raza! ¡Está yendo más al norte, ¿no? ¡Pero ahí viene raza! ¡Sí, güey, aquí están, güey! ¡Van a caer ahí en el...! ¡Al nord-west! ¡Ahí están, güey! ¡Ahí es donde nos pegamos el tiro ahorita, en amarillo! ¡A la vez que nos caen en el Fichitation, mamón! ¡Ahí cae un vato! ¡Vas a tomar a la vez! ¡Van a caer ahí! ¡Sayeron cruzando la calle, no los hangares! ¡Sí, güey! ¡No, no, no, güey! ¡Aquí están, en amarillo! ¡Donde nos pegamos el tiro ahorita! ¡¿Qué está?! ¡Gracias! ¡Muena! ¡Tengo armas! ¡Tengo una pistola! ¡Gracias una UCI! ¡Aquí tengo un hombre pedia! ¡No me trajo ni una pinja de armas! ¡Bajalo con una toma, mami! Yo paso aquí cerca Ya no enseguida Pero no, no, no sé Soy yo, a ver ¿Aca de descalzo? ¿Aca de descalzo? No Ah, entonces no eres Cerré ventana Vamos, vamos, vamos Ah, me alcanzó a bajar Ah, me alcanzó a bajar ¿Dónde estás él? No lo vi, pero saben En el celo, está en el station, está en el station, está en el station, en amarillo ¿A dónde te metiste? ¿A la calle? La, la, Simón Acá están tirando Cérdame, qué atorado Qué atorado Qué atorado Qué atorado Qué atorado Qué atorado Métete a la casa del otro lado, güey Del otro lado Cruzando la calle Métete cruzando la calle Aquí te voy a esperar Aquí te voy a... Ok Como cule de gel Lo que te lo culeas, aquí lo voy a esperar Es que estaba en amarillo Ah, corrió hacia el tianguis Sí, sí, ahí está Era un vato de... Traía ropita acá deportiva Eh, sí, una... Mangga blanca, güey La verga, la verga ¿Qué fue? Tú, Samé Más que yo te decía que te pusieras del otro lado a la calle, güey Por si venían Que los cacharas ahí La pasamos Sí, no, sí, sí, sí No soy tan astuto, güey No soy tan astuto, güey No, madre de vero, güey Te mama, güey Bueno, bueno Deja ver si los veo aquí, güey Veo el drone Ahí viene, güey, ahí viene En medio de la calle Señala, güey La verga, no lo puedo marcar Aquí, güey, amarillo, amarillo Contigo, careco Están abajo de ti, güey Ah, la pura... En la calle, güey ¿Cuántos son? Tiene por mí Uno Ahí lo tiene Buena ola, güey Subió Está contigo, careco, eh Está adentro, careco Subió a dónde Contigo, güey A la verga, güey No seas mamón, güey ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí estaba con careco, güey Bueno, hola, hola No, 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 no Aquí está otro, güey Otro, güey Nos rodearon Ahí está con el jefe A la verga, no le di, güey Ahí está, ahí está, ahí está Atrás de ti, careco Me metí a la casa Voy a renacer, güey Me espero ¿Qué? ¿Qué pasa en el gulag? ¿En el gulag? Finga, no le di ni uno, güey Aquí está Conmigo, conmigo, conmigo A la verga, aquí está El otro lado de la barda, güey Ya está el paro, el piche, careco No tengo balas, güey Nooo Ahí está atrás, ahí está atrás Ahí está atrás, ya está atrás Ahí está atrás, ya está atrás Ya tengo el sniper, güey Ahí está golpeo, ahí está golpeo Ahí está golpeo, ahí está golpeo Una bola, no Ah, me tiró otro gato Uy, no, güey Uy, no, mames Estoy huyendo, estoy huyendo Y otro por mí, güey Uy, ese vato se pasa de verga Ese vato, güey Baja en calor, güey Mames, güey ¿Qué está tirando, güey? ¿Un piche mouse o qué pedo, güey? No sé, güey, pero Todas le dio al careco, güey Excepto las últimas, ¿no? Ahí va contigo, careco Espérate, güey A la verga Pero no tres balas del otro, güey Para escupir, careco Toma, putito, güey Buena bola Buena bola, güey ¿Caleco a la erga? ¿Cayó de uno? Sí 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 Díxeme cada otro, güey De la de ella a la erga No se mueve esa madre, güey Sí, la tome A la mire, güey Loma Es carico bañándole A la cústar a él Y no hay bulos para tus compas Hasta tres minutos todavía Del arrope Gruteando, güey Está bruteando Sí Chile no deja de bailar en lo que lo tengo, güey Es lo mejor Claro que está No, mames, güey Qué más caro me vi, güey No hice nada, güey. Jajajajajaja No puedo levantar hasta acá, güey. De pose, güey. Sí, güey. Tenemos onda, tenemos onda, güey. Ya está. Era mi otra preocupación. Nice. Entonces caiga Raza, a ver que lo que llegamos nosotros vamos a tener Raza, a ver. Pues caigan donde mismo, güey. Podemos caer lo mismo. Un lugar, güey. Ahí está el dron todavía, güey. ¿Quién, yo? Sí, güey. Ahí sí lo puedo decir. Ah, está andando arriba allá, güey. Sí, yo lo puse ahí, güey. Oye, pero pinche vato me siguió sin detenerse, mamón. Aún se quedó cuatro pinches edificios dando vueltas y girando. No debía poder... No debía saber dónde estaba, güey. Se fue directo, mamón. Se pasó de verga, güey. Pues si no viste cómo bajó el gel, güey. ¿Cómo bajó el gel, güey? ¿Cómo bajó el gel, güey? El güero no lo vi, güey. Aquí no te digo cómo te bajó, güey. Pero pues si... ¡Oh, calor, güey! Sí que acá se pasó de verga, güey. Ese era el pinche trampón. Apenas voy a llegar aquí al lugar de los techos, ¿no? La pinche esa mía lo limpió, güey. No, ya lo limpié yo ahí, güey. No, no había, güey. De hecho yo traigo 80 nomás todavía. Yo traía, güey. Ah, pues a lo mejor... Traías 30 nomás, güey. Sí, sí, pues. Era la pinche dos cargas que traía. Ah, y ahí. Era el piñeto de la equipa 3, güey. Arquenme tu paro. Ahí está marcado. la madre va, esta llorando se nota que le esta sufriendo hay que cambiar moto, moto y ha empezado nuestro de esto. Esto es DR. Ah, dijeron. Había bien los vatos, pero creo que. ¿Dónde le dijeron? ¿Dónde le dijeron? ¿Dónde saliste, pinche, güero? ¿Nos tenemos que juntar, no, verdad, o sí? No, nada más con que, nada más con que se junten. ¿Con que aguanten, no? No. Lo probable es que cambie la que traigo yo, güers. ¿Aquí hay una, careco? ¿Cuánta bala? Ah, mira. No vale sujeto. Aquí está arriba. Yo te la dejo marcada. Ah, chingada que me falta, entonces. Ah, mochila. Ah, tengo flare, güey. No me acordaba, güey. Aquí hay otro. ¿Para qué? Acá me me fue. Voy a decir que las balas. ¿Ves que se calienta el cazo aquí? Dale, dale. Dale, dale. Ah, qué taxi. Sí, que se haga, que se haga. Traigo un silenciador de AR, güey, y un grip. No, ocupo de la... este empino, más. Te voy a tirar. Me dan ganas de dejar una gasolina en el paquetazo, güey. ¿Dónde andas, güey? Ahí, escuché pasos aquí, güey. Yo estoy cerca, güey. ¿No era yo? No, güey. Lo escuché acá a este lado. El de amarillo, güey. Dele para acá. Vamos a subir al techo a ver si hay algo. Hay un Deloren aquí en la calle, no me ha fijado, güey. C'mon. A estos vatos les quedan 18 segundos. Vamos a regresar. R! R! C'mon. A la verga me tiré, güey. No seas mamón, güey. ¿Qué pendejo? Sí, valiste, Will. Pues vete hacia la zona, güey, seas mamón. Te estás volteando, güey. Estás fuera de la zona. Estás yendo más afuera de la zona, güey. Güero, vete a la zona Estás yendo más afuera de la zona Ya sé, güey, ya sé Ya va ni verga, güey Qué vero, güey Ahí vas a agarrar carro, güey Aquí en amarillo vas a agarrar carro Ahí debe haber carro, güey No mames, güey ¿Hay gente con las redes o no? No, todavía no No, va ni verga, güey Ya va ni verga, güey No, güero, ahí hay carro, güey Te vas a agarrar uno Sí lo vi que salió Ya vine a luchear con el pack, mira No hay carro, güey No hay carro, güey Mira, mira, mira Mira, mira Al chingazo cayó ahí Muerto Uy Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El cerro, güey ¿Dónde se tiraron, güey? El cerro, güey Vamos 3.30, güey Los cojo hay de allá Rocas Nada Van a bajar del puente ¿Nada? Tengo que escucharlo Seguen de 3.30, güey No los veo, güey Le dejó una gasolina para que Es para que cago allá El güero muerto la verga La relucera la verga Motó, motó, motó Motó, motó, motó Llegó aquí al... Al mercado, güey Simón Market Es un edificio de varios pisos Estés Se detuvieron aquí en el Market Pero no los veo en el Market Debajo Los que estaban tirando, güey Estaban en el Cerro, güey Estaban en el Cerro, pero... Estaban muy arriba porque... No se ven, güey Hoy? Ya lo vi, ya lo vi Se tiraron a ti? Ah, creo que ya lo vi, güey Uh, pero están bien atrás, güey Sí, están bien atrás, güey Sí, están bien atrás, güey Una moto, güey Están en una moto No los veo, güey No es que están entre los árboles, güey La moto de ellos está hasta atrás, güey Ellos están entre los árboles Sí, man Yo no los veo, a la net Cuatro Ah, puto, se llevó a dos Los vatos de la motito A ver, sigo sin verlo A ver, ¿de dónde marqué? En azul, ¿para dónde? A ver Ah, están bien atrás, cari Con todos los vatos, güey No, ya está acá, mira Que mon Verde Que mon, por ahí está, va Este no va, no, no creo que sea Es que, de aquí donde estoy yo, güey Veo la moto, pero no veo a los vatos, güey Viene un carrito de luteo por medio de la calle Acá viene un vato Aquí viene un vato Dos casas al oeste míos En el piso Quieren entrar a mi edificio Cierra la puerta, Gel Ahí te pueden dar los del cerro, eh Aguanta Yo veo su casa, pero no los veo a ustedes Acaba de tirarme, mira, zona Ah, te tiraron una granada Sigue entiendo granadas, son Ah, son un boteo azul, güey A la onda si me dio, güey, sí, mon Va por la parte de atrás el vato Carrito, carrito Viene el carrito Se movieron, güey Se estuvieron moviendo En medio de la calle, güey Güero, ¿Dónde estás? Estoy bien lejos, güey Te estoy pegando, güero Te llevo el güero, güey Te estoy pegando, güey Te estoy pegando un edificio, güey No los veo, güey El vato que he visto cerca Aquí está pegando nosotros ya, güey Ah, está en la siguiente casa, ¿no? Sí Sí A ver, a ver si lo veo aquí Madre Tiro humo el vato, güey No se pueden cambiar de edificio, güey Brincarse al de... Ahí va el vato por fuera Está en el callejón el vato, güey Atrás, güey Atrás Está en amarillo Va por atrás, güey Sí, man Güero, ¿lo estás viendo? Güero, güero Güero, vete este edificio blanco, güey ¿Qué pasa, güey? A ver... Estos de la moto ya se bajaron, ya se acercaron, güey Se tiró a mí, güey Viene el paquetazo, güey Hey, vámonos de aquí ¿Para dónde? Para atrás, para atrás, güey Hay una escuja que viene al sur, güero Dos cazas al sur de ti y el Sammy, güey ¡Cóbrelo! 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 ¡Vamos a sentir a mí, güey! ¡A la mierda! Viene un chingo de raza aquí Raza enseguida, güey Aparte del güero ¡Tiene un carro, mami! Ahí lo maté Ahí va otro y se maté ya, güey ¡Puta madre, güey! Aquí está la mano, aquí está la mano, güey Verga, como llegó gente, güey No vi ese carro, güey ¡A la vez! ¡A la bestia, mami! ¡A la verga, güey! Me pegaron un vergasón ¡Ninche de la nada! ¡Está hace una tiro, güey! ¡Está atrás! ¡Pinche, muera! ¡Está en la calle, güey! ¡Aquí abajo de mí, mamón! ¡Sí, güey! Ahí voy, ahí voy, carico, ahí voy Pero aquí está uno abajo, eh ¡Córrele, pinche, mono aborretido! ¡No mames, güey! ¡Valió verga, güey! ¡Eres de donde me arribaron, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, valió verga, güey! ¡Venga, no la tiraba con la... con la Beril, güey! ¡El último! ¡Ve lo que le trae nada, güey! ¡No trae nada de vida, güey! ¡Ninche enfadoso, güey! Es que... lo amarró... ¡No era... no era levantar el gel ahí, güey! ¡Era subirte a donde estaba el cargo! ¡Es que ahí los tenía yo, güey! ¡De hecho, sí, cierto! ¡Pues no sabía si te ibas a poder subir, güey! ¡La neta! ¡Qué, güey! ¡Todo bien, todo bien! ¡Pedo! ¡Se llevó cuatro el gel, güey! ¿Tú quién era el güero, güey? ¡El güero, yo creo! ¡No, yo no, güey! ¡La casa, la verdad! ¡Tiene cuatro muertes! ¡Guau, yo me hice cuatro, güey! ¡Ah, tú tienes el control! ¡Sí! ¡Yo nomás derribé uno, güey! ¡A mí no te lo viento! ¡Cuatro, diecisiete!